La temporada de cruceros 2012-2013 se inicia a partir de este momento y los pasajeros que deseen disfrutarlos pueden obtener los mayores beneficios contratando ahora. Puede elegir un destino como Sudamérica a bordo de MSC en un transatlántico con la promoción 2x1 o tal vez vacaciones por el Mediterráneo o el norte de Europa con tarifas especiales y descuentos por reserva anticipada. Costa Cruceros también ofrece vacaciones inolvidables a bordo de 7 naves incomparables con excelentes precios y promociones muy convenientes. El momento es ahora, hay que reservar ya para disfrutar el verano 2012-2013 y siempre con el mejor asesoramiento de los técnicos de Cuobadis que ofrecen una vasta trayectoria en materia de viajes y turismo. ¡Gracias!